Amigos, acabamos de llegar a un nuevo lugar, aquí en Aguaitía, donde vive tu tía. Miren este lugar, es muy bonito, muy buena decoración, me asombra bastante esta decoración. Es difícil pensar que en Aguaitía haya un lugar así. Esto es muy común en Pucadalpa, quizás en Tingo, pero para que vean que en Aguaitía las cosas no están tan atrasadas. Muy buena iluminación, muy buena decoración, la carta está bastante variada. Un poco son precios cómodos, por ejemplo voy a pedirme un lomo fino, así que les voy a estar contando mi experiencia en este lugar. Vamos a ver qué pasa. Y tú deberías estar acá. Recuerda que este tipo de experiencias es para Guantiminatis. Pero te cuento un poco, estoy con el señor Hermilio, él es el señor Hermilio, para que lo conozcas. Él es el que vende los terrenos en Guantía, las parcelas de 80 y 40 hectáreas, su esposa. Ahí está su hija, Keri, que va a ser Guantiminatis. Acá estamos con Ángela. Y acá hay uno de los pocos sobrevivientes Guantiminatis, el gran Mariano. Ya hoy la mayoría de Guantiminatis ya se han retirado. Y solo he quedado con Ángela y con unos cuantos a terminar las últimas gestiones. Y ya en unos días estamos retornando a Lima para continuar con todas las actividades programadas. Así que prepárate, se viene algo brutal.